Ten en cuenta que existen todavía otras personas denunciadas que tienen que apretar sus declaraciones informativas policiales en este caso de la adquisición de tres equipos de perforación. Bien, han prestado declaración en La Paz la licenciada Paolo Porto y el día de ayer David Valverde y Miguel Ángel Bandeira. ¿Por qué de líneas faltan por...? Todavía faltan 12 personas más denunciadas, funcionarios de YPFB, por declarar y el representante legal de la empresa Trimley. Dependiendo de las próximas declaraciones, no se descarta una declaración ampliatoria conforme a procedimientos. ¿Por qué se le va a convocar también al presidente Yacimiento, el señor acá? Esa situación, como ya manifesté, se va a analizar una vez que presten declaración todos los sindicatos. Los delitos por los cuales se está investigando es incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencia. ¿Cuánto era? Aproximadamente, de acuerdo al contrato, son 148 millones de dólares y algo más. Fiscal, para esta jornada, ¿quiénes deberían declarar hoy? Vamos a establecer ese aspecto, se ha mandado vía cooperación, entonces justamente estamos viniendo para establecer si se han cumplido o no esas formalidades.